Mis amigos de Música Talento, estoy muy contenta porque acá me encuentro con una artista super aventurera, Gabriela Franco. Mi querida Gabriela, muchísimas gracias por brindarnos la entrevista y cuéntanos un poquito de esa aventura que viviste en otro país. Bueno, ya esta sería como mi cuarta vez que viajo a Argentina y a Uruguay, bueno, cuarta Argentina, tercero Uruguay, pero sí, me fui a Argentina y Uruguay, fui de gira, bueno, a Argentina fui a grabar este tema, o sea, vocales, por decirlo, coros de alguna forma, para gente de extranjero, cantantes extranjeros, y después también fui a grabar con estos chicos que se llaman en el grupo Halo, que es Factus Suárez, que gusto, si me vas a ver, bueno, acá está, saludos, este grupo Halo, que es Música Electrónica, fui a grabar con una canción que se llama Save Me, que va a salir para el 2020, que ya está ya cocinándose en Argentina. Yo ya tenía planeado un viaje y me salió de todo un poco, me tocó viajar en barco a Uruguay, en donde me invitaron al Festival Internacional de la Ocasión Punta del Este, en donde fui invitada por tercera vez consecutiva, porque primero fui como representante de Ecuador hace dos años, el año pasado me invitaron, y este año también, y fui de invitada, me escribieron, se la nada, porque se enteraron que yo iba de viaje a Argentina, y como está cerquita, porque es súper cerca, estuve tres días, dos días en Montevideo, un día en Punta del Este, tuvimos dos shows en Montevideo, y de ahí directamente en el teatro y el show grande del Mayor y al inicio del festival, en Punta del Este Resort, en donde me invitaron y me dijeron que tenía que cantar, y además de cantar, me dieron un reconocimiento. Pero dime, ¿cómo has hecho para mantenerte, para que te sigan invitando? Porque talento netamente ecuatoriano, y me encanta. Ecuatoriano o guayaquileño, oh sí. Pues sí, no, créeme que lo que he tratado de hacer es siempre dar música, música, y más música a mi gente, o sea, he estado ya, son 12 años de que he estado haciendo esto, que he estado cantando al principio, obviamente, dándole durísimo, durísimo. Es difícil mantenerse acá, en Guayaquil, en Ecuador. Sí, aquí en Guayaquil, en Ecuador, parece chistoso porque es nuestro rollo país, pero es súper, súper complicado, somos, vamos a decirlo de cierta forma, somos súper noveleros y le damos la apertura a artistas de afuera, que puede ser quien sea, pero igual le damos la apertura, y cuando somos, cuando un artista de acá, de Guayaquil mismo, le viene a tocar de puerta a la radio y es como que, ah sí, ah sí el tema, así está bueno. Y después, no el parabola, no el parabola. Y como que, no tiene sentido y es muy triste, muy triste, son pocas las radios, son contadas con los dedos de las dos manos así, las que citan el apoyo y te ponen la música, entonces es muy, muy difícil, es muy difícil porque, créeme que, se siente súper, súper chistoso y raro al mismo tiempo que mis canciones estén sonando en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Cuba. Y en tu país, y en mi país, no, o sea, así suena, pero muy, muy rara vez, o sea, ponte las pop, las veces que las has escuchado, las he escuchado a las 3 de la mañana, yo sé como que no tiene sentido, ¿me entiendes? Y bueno, por eso también estoy, este, poniendo, moviéndome mucho en las redes sociales. Y así me ha dado, no sé, y así no me he dejado abatir por tantos años de trascendida. Mira el lado bueno de tu carrera musical, tú estás despuntando a lo internacional, y eso es bueno. Ahí tú ya estás viendo, en verdad, que tu talento no es acá, es directamente a lo internacional. Sí, es verdad, o sea, eso sí me he dado cuenta, principalmente porque en mis inicios yo solo cantaba música en inglés, o sea, imagínate, nada que ver. Ahora sí canto todo poco, tengo mi último tema que se llama Andate al de amor, en cambio este es un pop, este, un pop urbano, sí, un pop urbano. He estado mezclando un poco porque imagínate, tú sabes que ahorita lo que pega acá es el pop urbano, o netamente el urbano. Me ha ido bien, tengo de todo. He hecho pop bachata, he hecho pop rock, he hecho pop urbano, pop electrónico, he hecho pop con todo, porque es lo mío. Pero sí, se me ha ido muy bien. Mi querida Gaby, por favor, cántanos un poquito del último tema, números de contrato, redes sociales, para que todos nuestros seguidores se enganchen a Gabriela Franco, artista con dos años de trayectoria. Con 12. Con 12 años de trayectoria que está despuntando al nivel internacional. Déjame ser tu arco iris de pasión y poder darte cabida a nuestro amor. Déjate amar como ninguna te amó y beber así de tus labios este manantial de amor. Manantial de amor, Gabriela Franco, la puedes escuchar en Spotify, Dissery, Google Play, en la plataforma que quieras. Si pones en Twitter y en Instagram, arroba Gaby Franco Music, me encuentras directamente. Y bueno, no te pierdas lo mío. También tengo mi página web, www.gabrielafranco.com Reparto para Música Talento S. Con cámara de Antoni España, postproducción de Julio César Ramón, Alexandra Vicuña, en compañía de Gabriela Franco. ¡Los amos! El sol de mi color.